¡Vamos! ¡Atención! ¡Vámonos! 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 I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want you One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella que es su rumba, go Rumba, ella que es su rumba, go Si no es la que duele guapa, yo te voy a poner goza Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro Rumba, ella que es su rumba I know you want me, you know I want you I know you want me, you know I want you I know you want me, I know you want me TREESTA!